qué tal saludos bienvenidos y muchas gracias por visitar este canal. Esta edición está dedicada a los deícticos y a la deíxis. Los deícticos son palabras mediante las cuales nos estamos refiriendo a una persona, a un lugar y a un tiempo al hablar o al escribir. Vamos a ver con más detenimiento a qué palabras nos estamos refiriendo y sus ejemplos. En la segunda parte presentamos un ejercicio básico para que los interesados se familiaricen con los deícticos. Por lo tanto, comenzamos. En primer lugar, hay que tener en cuenta que cualquier mensaje que emitamos parte básicamente de un yo que se dirige a un tú y que ese mensaje se construye o se formula en un lugar o espacio determinado y en un tiempo determinado. Por lo tanto, esto daría lugar a un esquema simple. La comunicación es igual a un yo más un tú más un lugar o espacio más un tiempo. Dicho de otra forma, el yo, el tú, el aquí y el ahora son los elementos básicos que configuran un acto comunicativo. Imaginemos esta situación. Alejandra dice a Flavia, luego te lo envío desde aquí. Para interpretar este mensaje tenemos que saber en qué hora o momento del día se encuentran ambas interlocutoras. Supongamos que son las 11 de la mañana, a partir de lo cual adquiere significado el adverbio luego. Tenemos que saber además quién es tú, el te de Flavia. Quién es el yo, que está implícito en la forma verbal envío, yo envío, que es Alejandra. En qué lugar exacto, desde aquí, en un despacho, por ejemplo, se encuentran ese yo y ese tú o en qué lugares, puesto que pueden ser distintos. Por lo tanto, ya podemos señalar en esta situación varios elementos. El adverbio luego, el pronombre te y el pronombre yo, que está implícito en envío, el adverbio aquí o la expresión desde aquí. Todos estos elementos, todas estas palabras y expresiones son deícticos porque están señalando algo, es decir, hay que interpretarlos dentro de un contexto formado por los dos interlocutores, más el espacio y más el tiempo. De manera que podemos hacer una triple división, la de Ixis personal, la de Ixis espacial y la de Ixis temporal. Vamos a estudiar cada una de ellas. La de Ixis personal incluye todos los elementos que se refieren o se interpretan con relación a las personas que intervienen en un acto comunicativo. Por lo tanto, son deícticos, personales, los pronombres de la primera y segunda personas. Yo, tú, usted, ustedes, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, me, te, se, nos y os. También están dentro de la de Ixis personal los morfemas o desinencias verbales de la primera y segunda persona de cualquier verbo y de cualquier tiempo verbal. Canto, cantas, cantamos, cantáis, consulté, consultaste, consultamos, consultasteis. Y, en tercer lugar, forman parte de la de Ixis personal los posesivos de primera y segunda persona. Mi, tú, nuestros, vuestros. En la de Ixis espacial se encuentran los elementos que se refieren o se interpretan en relación con el espacio de la enunciación, es decir, el aquí. Todos los deícticos espaciales indican proximidad inmediata, distancia media o lejanía con respecto al emisor. Y son estos. Los demostrativos este, ese, aquel. Los pronombres neutros esto, eso, aquello. Los adverbios de lugar, aquí, acá, ahí, allá, allí. Y el adverbio de modo así. Los adverbios también son denominados como proformas. Finalmente, la de Ixis temporal está formada por los elementos que se refieren o se interpretan directamente en relación con el momento en que se dice el mensaje que sea, es decir, el ahora. Y son estos. Algunos adverbios temporales, como ayer, mañana, anteayer, hoy, antes, después, pronto, temprano, tarde. Las desinencias o morfemas verbales del presente de indicativo, canto, del pretérito indefinido o también llamado pretérito perfecto simple, canté. Y las desinencias de futuro, cantaré. Quien esté interesado en profundizar un poco más en estos aspectos de la de Ixis y de la gramática textual puede consultar el libro Gramática del texto de María Josep Cuenca, que está publicado en Arcolibros. Vamos a ver ahora un ejercicio básico sobre de Ixis y deípticos. Señala los elementos deípticos que aparecen en el siguiente texto. El Nini siguió avanzando por la calleja solitaria, arrimado a las casas para eludir el lodazal. Restregaba la moneda que portaba en la mano contra los muros de adobe y, al llegar a la primera esquina, examinó el brillo nacido en el borde con pueril fruición. El barrizal era allí más espeso, pero el niño lo atravesó sin vacilar. Y ahora vamos a aclarar cuáles son esos elementos deípticos que aparecen en este fragmento de Miguel de Libes. En primer lugar, y en cuanto a la de Ixis personal, no hay que señalar ningún elemento, puesto que el texto no contiene pronombres de primera o de segunda persona, ni de silencias verbales de primera o segunda persona, puesto que el texto está narrado en tercera persona, ni tampoco contiene posesivos de primera o segunda persona. En cuanto a la de Ixis espacial, sólo aparece un elemento que hay que señalar, el adverbio de lugar allí, que se refiere dentro del texto a la primera esquina. Y, en cuanto a la de Ixis temporal, debemos indicar, en este caso, las formas verbales siguió avanzando, que es una perífrasis verbal, y que contiene la forma siguió, que es pretérito indefinido o pretérito perfecto simple. Además, están las formas examinó y atravesó, todas ellas pertenecientes al pretérito indefinido o pretérito perfecto simple, tal y como hemos indicado antes. Y hasta aquí la edición de hoy. Les recuerdo a los interesados que en mi sitio web hay disponible más material audiovisual, de ESO, de bachillerato y de ciclos formativos, que se va ampliando paulatinamente. Muchas gracias y hasta una próxima cita.